Continuamos. El presidente de la Fundación Merideña para el Deporte Fundemer, Carlos Maya, informó en relación a la reciente entrega de implementos deportivos, que ello forma parte de las acciones ejecutadas desde el gobierno central, que ha invertido 11 millones de dólares en materia deportiva en todo el país. Maya agradeció al gobernador el apoyo brindado a la institución, así como a las disciplinas deportivas que se desarrollan en el estado. Gracias a nuestro presidente de la República, que ha hecho una inversión de 11 millones de dólares en todo el país, que se ha ido entregando en los diferentes municipios. A Mérida, bueno, ya hemos hecho algunos abordajes importantes, en Tobar, en la Panamericana, y hoy nos tocó aquí en el Vigía para darle ese importante impulso a la masificación del deporte. Recordo que con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 comienza un nuevo ciclo olímpico. Recordando que este año son los Juegos Olímpicos en Río de Brasil y empieza un nuevo ciclo olímpico del deporte, donde viene el trabajo de masificar a todos estos atletas que van a proyectarse en un futuro, a representar en las diferentes selecciones a nuestro país, a nuestro estado de Mérida, y bueno, tenemos un importante número de material que se va a entregar a los diferentes clubes constituidos. Asimismo, agradeció el apoyo y trabajo efectuado por los entrenadores de Fundemer. A todos los 150 entrenadores de Fundemer que están día a día captando ese número de medallas tan importante para el Vigía, para el estado de Mérida, tenemos ocho deportes donde estamos aproximadamente mandando a nivel nacional, como lo es la esgrima, como lo es el ajedrez, y el ciclismo, el ciclismo de montaña, está también ahí el rugby que está mandando a nivel nacional, y otros deportes donde estamos allí, a la vanguardia, a nivel nacional. Al cierre, acotó que están trabajando en la reparación de las bombas del Complejo de Piscinas América Bendito, por cuanto en un mes es posible instalar los motores para iniciar los nuevos entrenamientos. Para Noticias B, Adela Lozada.